Ha llegado la nueva skin de Billie Eilish, Billie Eilish de rojo es como se llama, así que vamos a ver cada talle y lo que me parece, esta no la voy a conseguir, no la voy a comprar personalmente, es un poco lo que es, es que hay muchas cosas que vienen de camino y pues el dinero no es infinito, a ver, primeramente tengo que decir, me gusta mucho su estilo, honestamente y directamente les digo una vez, me gusta mucho su estilo, además que la mezcla de rojo y como lo tiene puesto es muy cool, el degradado de negro a rojo en las piernas es súper súper cool y que los tenis estos, los Nike sean súper súper rojos también, hermoso, 10 de 10, en términos de deluxe, 10 de 10, me gusta, ahora, que me gusta más, que me gusta menos, el estilo con gorra creo que lo diferencia bastante del otro, más porque es más rollo sport que el otro a pesar de que es similar, bastante similar, me gusta el efecto que da la gorrita de hecho porque sin gorra como que agarra mucho más, demasiado más volumen de lo que me gustaría en el cabello personalmente, además que esta es una skin que ya de por sí tiene bastante volumen por la ropa que usa, entonces es un poco la situación que vería yo, por lo que pues eso, yo simplemente digo que es lo único que es de única comillas queja, aunque realmente no es ninguna queja, pero sí, está bastante bonita, la verdad es que sí, han hecho muy buen trabajo ahí la única queja que sí diría como queja es que he visto un poco gente jugando y como la camiseta esta es tan larga, parece como que se le ha, no sé cómo decirlo, como que se hace está muy almidonada la camiseta de Billie Eilish, entonces se queda como un círculo grande cada vez que uno salta y se nota mucho el final de la camiseta larga me parece que se siente un poco así, es lo que diría, luego por otro lado alas de niña buena, probablemente de las mejores mochilas de la season, me encanta esta mochila, me gusta muchísimo, se los digo muy muy en serio, además que este fueguito rojo que están viendo, cuando uno va corriendo deja una estela roja atrás de uno, que yo sé que más de una persona se ha quejado porque es un poco demasiado, pero para mí esa es la gracia malita sea eso le da tanta más actitud a tantas skins y puedo ver que un montón de skins sean beneficiadas por esa mochila, de verdad, increíble me gusta muchísimo, mucho mucho mucho, 1500 pavos cuesta lo que sería la skin luego tenemos tiburón, que está muy bonita, está chiquita, está bonita es reactivo además, cuando uno hace una kill se le queda el sombrerito de tiburón encima de la cabeza y luego le sacude la cabeza y así se quita de encima el sombrerito y vuelve a estar en su estado normal así que pueden ir con tiburón en las partidas no está marcado como mascota, dígase que la gente no puede llegar y acariciarles a tiburón así que es un poco lo que es, tristemente, pero está bonita está chiquita, está bonita luego tenemos la batería en llamas, bastante buena me gusta que tiene el detalle del ícono de ella ahí arriba a la derecha ahí lo pueden ver, el muñequito ese como de ladito, está bastante cool fuera de eso, está bien, es básico, yo creo que si costara 500 sería gran compra guitarra roja cuesta 800 igualmente, muy buena, muy bonito diseño, etc de nuevo lo mismo que dije antes, la misma situación y todo junto 2300, ¿vale la pena Billie Eilish para mí? la verdad, sí ahora, ¿vale la pena para todo el mundo? tienen que salir, corren, comprenla, tienen que hacerlo ya no, obviamente, no, para nada hay gente a la que sé que no le gusta del todo abiertamente y tal no pasa nada, está bien ese es el punto de los gustos, amigos personalmente a mí me gustó bastante y creo que vale la pena por el coste que le están dando 2300 por skin, dos mochilas y los dos instrumentos creo que está bastante bien si son fans de Billie Eilish, no tengo ni que decirles que eso es una buena idea a mí me parece que está cool y el diseño me parece cool así que bueno, es lo que tengo que decir aprobación total del canal pero no la podemos comprar porque vienen cosas fuertemente tenemos que hacerles reviews así que es un poco lo que es lo siento Billie Eilish ya tengo una Billie Eilish además es otra cosa así que estoy jodido nos vemos en tu compas próximo episodio y en la próxima ¿les gustó? ¿la consiguieron? ¿les prefieren esta? ¿la de verde? abajo en los comentarios quiero saber bye bye y en la próxima